A darle nuestra alabanza, a darle nuestro tiempo, a darle nuestro corazón y la mente también. Porque Señor te doy mi corazón y te está hecho pedazos, pero la mente anda allá afuera. ¿Cierto o no es cierto? Y sabe que hoy en día le damos más tiempo, fíjese bien, le damos más tiempo a los celulares que hasta a la pareja. En serio, ya están los matrimonios, los matrimonios, ya es la hora de acostarse, ya están, van a dormir y ahí está cada uno. Ahí está la mujer por un lado de la cama y el hombre en el otro lado, y ahí están. Ya ni se hablan, se mandan mensajes. Mi amor, te voy a mandar un whatsapp que me mandaron, está bien chistoso. Luego de rato, mi amor, ya me voy a dormir. Buenas noches. Mi amor, ya apaga eso. Ahorita la pastora olía en el Facebook, yo no te digo nada, duérmete. A la vida. Y ahí está. Mi amor, abrázame, aunque sea nomás mientras me duermo. A ver, un paz, arrímate. Arrímate. Órmanos, la palabra de Dios. Lo dijo mi hermano pastor, ahorita hay que enamorarnos del Señor. Pero hay que enamorarnos de la palabra de Dios. ¿Sabe usted qué? ¿Se acuerdan ustedes de las librerías cristianas? ¿Verdad que en las librerías, cuando ibas a buscar una Biblia, ¿verdad que el precio de la Biblia siempre estaba aquí en Chiquita? Por un chiquitito, ¿verdad? Esto que le voy a decir, yo lo vi muchas veces. Y andaba en la librería, poniendo la música de mis hermanos. Ahora la música de mis hermanos, la venden mis puñados. Pero mire, esto lo vi muchas veces. Los hermanos así. Oiga hermano, esta es la vida nueva, hermano. La de la letra grande. Andele. Sí hermano, esa es la que estaba en la... Andele, ¿ya cuánto está, hermano? Ahí tiene el precio, hermano. ¿Cuánto dice ahí? Dice 45, hermano. Eso es lo que vale 45. No te brindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Sé que es difícil. Esta batalla, ya no aguanto esta angustia. Y yo siento desmayar. Yo me siento perdida, pero en medio de ella, escucho una voz que me dice, no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Yo, tengo un nuevo amor. Yo, tengo un nuevo amor. En el corazón me imaginé poder amar. Aquel que dio mi vida, una razón para amar, Jesús, mi amor. Y más que amor. Puedo imaginarme, Señor, cómo será, al estar junto a ti. Puedo imaginarme, lo que allí veré, con tu rostro, frente a mí, puedo imaginarme. Leado de tu gloria, que sentirá mi ser. Lanzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme. A tus pies, al de mi corazón, a tus pies, entrego lo que es tu, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.